Dentro de las celebraciones del centenario del modernismo, la Comisión planteó un ciclo de conferencias que diera a conocer esta corriente cultural y social, de cuyos testimonios arquitectónicos podemos descubrir y disfrutar en la actualidad. Se han organizado seis conferencias los próximos lunes y jueves en la Cámara de Comercio. Concienciar a la población de Teruel de la importancia que tiene para la ciudad esta corriente modernista que ahora conmemoramos 100 años. Porque uno difícilmente puede vender sus atractivos turísticos si no los conoces primero y si no estás convencido después. Esto se intentó ya también el año pasado con el arte mudéjar. El modernismo es más que un estilo arquitectónico. Supuso un antes y un después social, un despertar en un sector de la sociedad que abrió la mente hacia la modernidad y el optimismo que se reflejan en estas líneas libres que hallamos en los edificios. Son muchos los ámbitos en los que influyó esta corriente y se intentará tratar los más representativos. Se podían haber tocado a lo mejor más campos, las artes gráficas, y una serie de cosas que yo en mi conferencia voy a tratar por lo menos de mostrar algunos ejemplos de cosas que se imprimían con caracteres modernistas por lo menos en la ciudad de Teruel. El modernismo es cierto que tiene una gama muy importante de ámbitos y las artes decorativas y las artes de la imprenta son realmente alucinantes. Yo creo que las artes decorativas, Raquel Lacuesta lo tocará en su planteamiento general de lo que es la arquitectura modernista, porque no olvidemos que el modernismo en cierto modo es una especie de integración de las artes dentro de la arquitectura. Sociedad, literatura y arquitectura centran el ciclo con aportaciones concretas de los conferenciantes y que permitirán crear una contextualización de la época en la que se desarrolló el modernismo. La importancia de que todas las artes, en lo que es el consumo diario, el mueble, los objetos de uso, tienen una estética tanto en la época modernista en su línea como en el racionalismo con la escuela Bauhaus, donde estuvo Gropius y toda esta gente que nos hizo unos diseños maravillosos también de cualquier utensilio doméstico. Entonces, efectivamente, se va a tocar, yo creo que tangencialmente, porque el problema es que se podía haber hecho casi un curso de modernismo, pero no era el objeto. Incluso para algunos posiblemente seis conferencias al principio en la propia comisión parecían mucho. El horario de las conferencias es los lunes y jueves a las 8 de la tarde del 19 de noviembre al 10 de diciembre. ...que lo van a conocer, pero a lo mejor hay detalles que no conocen.